A través de este vídeo os queremos agradecer a todas aquellas personas que nos habéis felicitado con motivo de nuestro vigesivo segundo aniversario. Más de 22 años ya cuidando el mar y también por haber recibido la Copa Stadium de los Premios Nacionales de Deporte. De verdad, os llevamos en nuestro corazón. Muchas gracias a todos.